Música 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 Si no tu vida es perdida, tienes que creer un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llega es hora para que llegar, tienes que creer un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llega es hora para que llegar.